voy aquí amigos lo que podemos ver aquí está la champita de la doña ahí necesitan láminas porque las láminas de atrás están hoyudas tienen hoyos y como lo que podemos ver aquí por este lado también necesito lo que es esa pequeña ayuda para para solventar de todo un poco para ver qué es lo que podemos hacer ahí en ese aspecto bueno está pagotera mi jovenita que de todo no 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 no